Este, no puede haber dos involucrados tan intensamente en una misma casa, ¿no? Hay alguien que tiene que hacer pie de casa, pie de familia y me gusta a mí hacer eso. Las apariciones públicas de parte mía son pocas también porque yo creo que no hay que exhibirse mucho. Es una cuestión hasta de prudencia, de debida prudencia. Y aparecer solo lo necesario porque tampoco es mi campaña, es su campaña y a mí me corresponde también estar de forma marginal. Yo no soy la protagonista de la campaña ni quiero serlo tampoco.